Cada año la Procuraduría Federal del Consumidor, en coordinación con el presidente municipal Omar Jalil Flores Majul y con el DIF-TASCO que encabeza la señora Lili Campos de Flores, realiza la Feria de Útiles de Regreso a Clases en donde podrán surtir la lista de útiles a precios muy accesibles. Cada año uno de los programas fuertes de esta institución, Procuraduría Federal del Consumidor, y además con el apoyo que tenemos del señor presidente Omar Jalil Flores Majul, lo hacemos cada año antes de entrar los jóvenes al regreso a clases y le ponemos nosotros Feria de Reingreso a Clases y en este caso 2017. Estamos integrados por 18 comerciantes que son papelerías, son los que también les venden el calzado, los que les venden la ropa, los que les venden calcetas, los que les venden también, o tenemos ópticas y tenemos a Salud ahí que va a intervenir y el DIF en este caso. Tenemos 18 módulos. El programa empieza con mucha antelación para que hagamos las cosas como deben de ser. Es el día 12, abrimos a las 10 de la mañana, ahí va a ser la inauguración, y el día 13 se termina, que es el domingo, que es la fecha importante donde los padres de familia pueden llegar a comprar ahí lo que les han encargado a cada uno de los estudiantes, jóvenes y niños. Estamos haciendo ahorita en coordinación con la presidencia y con el DIF algún apoyo para que estas gentes vayan y que tengan un buen atractivo descuento y que esto les genere a su economía algo importante. Va a haber descuentos desde el 20% hasta el 50% como ha sido en otras ocasiones y que queremos que lo que se vende ahí es de primera calidad, que cumple con la norma y que tiene una buena oferta. El 95% son de aquí de Taxco, que es lo que nosotros queremos, que tanto ese ingreso y ese apoyo a la sociedad y que sea de aquí de Taxco. Vienen algunos otros medios, por ejemplo, vienen de Acapulco, lo de óptica, que es algo importante, que viene a darle una buena promoción, una buena oferta, porque antes de que venga de otra parte, primero hacemos una valoración para que así sea. Se van a instalar en lo que nosotros aquí le conocemos como Plaza Veracruz. Ahí van a estar instalados y la apertura, reitero también, de nueva cuenta, va a ser el día 12 a las 10 de la mañana, van a estar ahí hasta las 7 de la noche y el día domingo, que es 13, van a estar de nueva cuenta a las 10 de la mañana y cerrar, si es que llega más gente, cerrarían a la hora que dejara de ir el consumidor. Aprovecho de enviarles un afectuoso y cordial saludo a sus radio y televidentes para que asistan, porque lo que hace Profeco, lo que hace también este Ayuntamiento de Taxco, es un beneficio para su economía de los padres de familia y también para los jóvenes estudiantes, jóvenes y niños estudiantes que tengan un producto que le están solicitando, que lo lleven en tiempo, que lo lleven en momento y que tengan un buen ingreso económico para los padres. La feria será inaugurada el sábado 12 de agosto a las 10 de la mañana en la Plazuela de la Veracruz y estará solo hasta el domingo 13 del mismo mes. En esta feria podrá obtener descuentos del 20 y 30%. También encontrarán calzado y ropa para este regreso a clases 2017.